La Biblia, por ser palabra de Dios, lógicamente siempre dice cosas sugerentes que llegan hasta el hondón del alma. Hoy quería empezar estos minutos de oración, de plática, con unos versículos del Eclesiástico, que dicen, hay de los corazones tímidos y de las manos flojas, del pecador que va por dos caminos. Hay del corazón desfallecido porque no tiene fe, por eso no hallará defensa. Me parece que encuadran muy bien el tema que vamos a confrontar hoy en la presencia de Dios, la fortaleza. Hombres, mujeres, jóvenes, pero fuertes. No está reñida la juventud con el ser fuerte de ánimo, fuerte de espíritu. De hecho, hoy más que nunca, en esta sociedad bonita, pero en tantos sentidos muelle, hace falta jóvenes fuertes. Cuentan que un gran rey, en la época medieval, le regalaron dos pichones de dos importantes especies de aves rapaces. El rey llamó a su cetrero y le dijo cuidadlas, alimentarlas y sacad de ellas las mejores aves del reino. Y así lo hizo el cetrero. Al poco tiempo, a los pocos meses, el rey le preguntó que qué tal iban esas aves que sí respondían adecuadamente. ¡Majestad! Le respondió el cetrero. Con una de ellas, mire. Y soltó una de sus aves, quitándole esa capucha, y empezó a volar, con gran majestuosidad, por el patio de armas. Pero la otra, majestad, y le mostró que estaba allí, en una rama alta, en un árbol del patio, tranquila, aparentemente sin ningún problema, pero sin moverse. La otra, majestad, no sé qué la pasa. El rey hizo llamar a sus expertos. Miraron de arriba abajo ese ave, y seguía sin moverse. Le respondieron, majestad, no encontramos ningún problema. No sé qué la pasará. Llegó a oídos de un campesino del pueblo, que dijo que intuía lo que le pasaba. Y dado el permiso, fue, miró el árbol, miró la rama, subió por una escalera hasta la ventana que accedía a esa rama. Y al poco tiempo, empezó a volar. Ese ave, tan majestuosa o incluso más, que su compañera. Cuando fue preguntado por el rey, el cetrero, los expertos, y usted, buen campesino, qué es lo que le ha hecho. ¿Qué problema tenía ese pájaro? ¿Qué problema? Respondió el buen hombre. Ninguno. Era un pájaro vago. He cortado la rama, y por miedo al golpe, ha abierto sus alas, y ha empezado a volar. Ciertamente parece una anécdota ridícula. Pájaro vago, ave, perezosa. Pero tantas veces nos pasa a ti y a mí. Que somos remolones. No acabamos de arrancar, sobre todo en nuestra vida espiritual, que por cierto es motor de la vida exterior, pues porque estamos cansados, porque no queremos sujetarnos a un plan de exigencia. Yo te voy a dar un consejo que viene de buena tinta, que es de Benedicto XVI. Él decía que los caminos del Señor no son cómodos, pero tampoco es que hemos sido creados para la comodidad, decía Benedicto, sino para hacer cosas grandes para el bien. Por tanto, el consejo, buscar cosas que aunque te incomoden, te ayuden a tirar para adelante. Hacerlas con cariño, ofreciéndolas al Señor, no por manía. Y otro consejo, no quejarte. Decía un buen amigo que siempre estamos quejándonos. Que si sumáramos todos los tiempos de quejas que tenemos en nuestra vida, superan con creces el 80% y todo, de lamentaciones. Y decía con gracia, incluso nacemos llorando. Vamos a no llorar, vamos a no quejarnos. Vamos a, como dice ese repostero, peraz, pera, azastra. Por las cosas a veces difíciles, hacia los astros, hacia el sol. En el levante, en el levante español, muchas veces habrás encontrado carteles que dicen a la playa y otros que dicen a la montaña. Yo te diría, tú fíjate en lo que vale, no en lo que cuesta. Está muy bien, lógicamente, ir a la playa. Pero la montaña, con ese aire puro, con esas amplias panorámicas. Pide fuerza al Señor, pide fuerza a María. Y anímate. Anímate a sujetarte a un plan de pequeñas mortificaciones que te ayuden a luchar, que te ayuden a hacer el bien. Con independencia de que te cueste sacar esas cosas adelante. Así se lo pediremos al Señor.